Ya me acompaña también el señor Paulo, el es Paulo dos Reyes, gerente técnico de carne de Granusa, con quien vamos a conversar acerca de los precios altos de insumos como desafíos y oportunidad también en el engorde de bovino. Paulo, ¿cómo estás? Todo bien, Edgar, ¿cómo estamos? Mucho gusto estar acá hablando directo de la Expo, que es un momento histórico nuevamente volviendo a la transmisión en vivo. Y más aún cuando hablamos de volver a reunirnos después de dos años, el 2019, 2020, bastante complicado. Y es por eso que hablamos de este tema como un desafío también por una parte y por otro lado una oportunidad que se presenta si se hacen bien las cosas. Hablamos del precio del insumo, los números que fueron variando y es lo que hoy día se ve tener en cuenta para poder lograr alcanzar un objetivo. Y este tema que fue presentado también aquí en la Expo, en la que tuviste la oportunidad de presentar esto a los presentes. Sí, así mismo. Pasamos ahí un año un poco complicado, 2020, por la pandemia. Pero supimos salir por encima, arriba de los problemas y como un desafío muy grande esta pandemia nos puso a tener grandes oportunidades también. Son en la crisis que salen las oportunidades. Entonces, por más que los precios de los insumos estén altos, tenemos muchas oportunidades y tenemos que planificar para lograr esta oportunidad. Cuando hablamos de los precios altos, de los insumos, esto que hoy día se constituye también, se configura como un desafío, ¿qué debe tener en cuenta el productor? ¿Qué debe hacer? Porque hablamos también de la estructura de costos y que la brecha finalmente es menor también para poder, digamos, avanzar en cuanto a ganancias y también a inversiones. ¿Qué se recomienda, Paulo? El primer punto es tener una planificación. Los insumos están más caros, pero el precio de ganada al gancho mejoró mucho. Entonces, eso hace con que vos tengas también un rango de ganancia igual o superior al año pasado. Y mucha gente no está haciendo esta planificación. Solo mira los costos altos de los insumos que están más caros en relación al 2019-2020 y no mira allá adelante que es una oportunidad también de hacer más giro y ganar plata igual o superior. Cuando hablamos de los insumos, hablamos de los insumos que tradicionalmente se usan en ganadería, pero es el momento también de hacer una revisión de estos insumos en donde uno tal vez uno pueda suplantar momentáneamente por el precio y hacer nuevamente una reestructuración del lote para que estos ejemplares no pierdan peso, para que se continúe con el programa. ¿Qué se hace en este caso? Sí, claro. Los insumos para el engorde son lo más usado, el maíz. Y el maíz es lo que está más caro, vamos a decir, actualmente. Entonces, hay otras formas de hacer como insumos substitutos, que es el surgo, un poco de cascarilla de soja. Entonces, mirar la oportunidad que tiene el ganadero y evaluar eso, hacer la planificación. Por más que el maíz esté con un costo más alto, más caro en relación a los otros años, como yo dije, el ganado al gancho también está más alto. Entonces, esta diferencia de precio que tuvimos del 2020 para 2021, ya hace con que es favorable hacer el engorde, la suplementación estratégica para terminar estos animales. Estos costos, este ajuste en los precios es el desafío. Ahora, la oportunidad que uno pueda encontrar en esto le permitirá dar un salto importante, nos imaginamos también al productor, porque las oportunidades se dan generalmente y uno las descubre en momentos de crisis, siempre decimos. Porque cuando uno está relajado y las cosas están bien, pareciera ser que uno no tiene la necesidad de revisar los números, está todo bien. Pero cuando se da la crisis, uno tiene que reinventarse. Es allí donde uno puede redescubrirse, ¿no? Sí, claro que sí. Y ahí es el punto que vos tenés que agarrar con las dos manos para salir adelante. Hacer la revisión de la planificación y ahí hacer su modulación financiera, que es donde tengo una planificación al primer momento de hacer un engorde, una suplementación. Y ahí voy a hacer la revisión a estos precios. Me justifica mejorar, aumentar esta suplementación o atrasar un poco, retardar un poco la suplementación. Entonces, son estrategias que vos sí o sí tienen que replanificar, revisar esta planificación para estar trabajando con su seguridad y su ganancia. Cuando hablamos de suplementación, y hago mención a esto porque consideramos algo fundamental también y de lo que los productores hoy día deben de tener en cuenta, porque hablamos de una inversión interesante que da resultados y que finalmente da sus frutos. Cuando hablamos de una inversión en suplementación, ¿qué tipo de productos son los que se recomiendan? Al menos a esta altura del año, cuando todavía en algunas zonas no han logrado recuperarse de la sequía, todavía se aguarda el rebrote de la pastura, algunas zonas que sufrieron los embates de los incendios. En este caso, ¿existe suplementación específica para cada categoría? Sí, sí, ahí entramos en la parte de suplementación estratégica de acuerdo al objetivo del productor. El productor tiene su objetivo, que es terminar su animal o tener un ternero mejor en la cría. Entonces, tiene todas las fases, la parte de cría, recría y engorde. Entonces, tenemos la suplementación estratégica para cada parte, especialmente en la parte, específicamente en la parte de la sequía, ahora que estamos, que todavía no vino una lluvia buena y todo, sigue la sequía un poco fuerte, principalmente a Chaco. Donde si hay un poco de volumen de pasto todavía, podemos suplementar estratégicamente con una sal proteica. Pero, donde no hay pasto, tiene otros tipos de suplementación que desarrollamos para donde tiene menos disponibilidad de foraje. Y es por eso que insistimos siempre, que es importante tener en cuenta las recomendaciones del equipo técnico, en este caso de los asesores, los técnicos que van y hacen la revisión del campo. Nos imaginamos que esta revisión, en donde uno puede obtener los datos como las carencias del suelo, donde se tienen en cuenta los macros, los microminerales, antes de elaborar una estrategia. Sí, claro. Y siempre que vamos a un cliente, sea el cliente ya de gran uso o un prospecto, nosotros hacemos una planificación. Y la primera parte de la planificación de la proyección es hacer la visita. Sin la visita no hay como vos ofrecer un producto, porque muchas de las veces la gente piensa que puede usar un tipo de suplementación y su campo no está preparado para este tipo de suplementación. Hay varios pasos a caminar diante de los tipos de estrategia. Entonces, por eso siempre hacemos la primera visita y después vamos haciendo el acompañamiento ahí junto a los productores. Y esto es importante también, por lo que sabemos que los resultados se dan cuando uno tiene en cuenta las recomendaciones de los técnicos y esto que se adaptan acorde a la zona en donde se encuentra el establecimiento, la situación de cada productor es diferente. Y es a partir de esto donde uno hace esta planificación. ¿Qué recomendación puede dejar para los productores, los que están observando esta entrevista? También tenemos en pista algunos de los ejemplares. Sabemos que también trabajan con los caballeros, con los que están presentando en pista algunos de los ejemplares. Algunos productos que son el resultado también del trabajo que vienen ustedes acompañando con los productores. Y prueba de ello son los ejemplares que están en pista, porque muchas veces decimos que si bien es importante la genética, esta debe ir acompañada de una buena suplementación y la nutrición que es fundamental también. Sí, sí, la suplementación sí o sí es fundamental. Sea él, como yo dije, para la cría, el recrio, el engorde o la cabaña incluso. No es porque es un animal de cabaña que es bueno de genética que puede bajar la suplementación. Los animales tienen su exigencia y esta exigencia vos tienen que suplementar de una forma porque el animal no consigue sacar todo provecho de una pastura de mala calidad y todo. Entonces la suplementación sí o sí cada día más es una estrategia y no va a disminuir. Y sin siempre aumentar, porque los ganaderos están mirando que sí o sí necesita suplementar. Señor Pablo, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por darnos detalles de esto que consideramos fundamental hoy día y lo que se observa también en la ganadería es el resultado de este trabajo que vienen desarrollando en el campo con los productores. La suplementación, la planificación estratégica para cada categoría da sus resultados y algunos de estos ejemplares que están aquí en pista y exhibiendo lo mejor de cada categoría. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Edgar, al Canal Pro y a toda la gente que nos ve ahí por la tele.